Estamos ahora en la etapa final, ya culminando lo que es la parte organizativa de un torneo regional, juvenil, categoría juvenil, que va a ser clasificatoria al Nacional 2020, que es organizado por la Confederación Argentina de Humboldt. Lo vamos a estar haciendo acá del 28 al 30 de junio, con la visita de equipos de Misiones, de Chaco, Corrientes, y también estamos haciendo una clasificatoria este fin de semana en Pirané, en el caso masculino, para definir las dos plazas que van a representar a Formosa en ese juvenil. Ya en la rama femenina tenemos, en el caso César Martín y 29 de abril, después del Tigre, y nos queda definir solamente el masculino, que este fin de semana vamos a estar definiendo. Realmente es un torneo muy lindo, es un torneo que se viene desarrollando desde hace 3 años, a nivel regional, con muy buena competencia, así que bueno, lo vamos a estar esperando, si yo quiero, en el estadio 50 en Ario, del 28 al 30 de junio.